Yo no sé ni qué hacer, más que cerca de ti Tu sabor con el café, se va delante de mí Y me trajo por un beso de esos que no son de aquí Y me doy cuenta que por esa ceniza yo vivo Porque yo quiero conocerte, como nadie te conoce Deja que me quieres, va a ponerlo en altavoces Vamos a ver que yo soy tuyo, que en las costillas me casco Y tu nombre, tu nombre Deja que lo que cierre, yo no sé, que me mata y no sé por qué Muchas veces estás a ver, yo me crezco que no se ve Porque tú, tú, con ese estatuto Nada pa' comerte toda todita Y el bebé y todita Nada pa' comerte toda todita Así estás tú Debe esta tinta, esa carita y ese tanto Y sé que la nota nunca se te va No se vaya nada si estás tú Y es que yo no quiero a nadie Que no seas tú en mi cama Y te iré cuando te despiertes Levanta la canción que vaya Solo tu voz te llame de desayuno Pero aprovecha el momento oportuno Como yo no hay ninguno Deja que ser tu número uno Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Debe esta tinta, esa carita y ese tanto Y es que yo no quiero a nadie Y es que yo no quiero a nadie Que no seas tú en mi cama Que no seas tú en mi cama Y es que yo no quiero a nadie